Jesús viene, está presente como el Rey del Universo, como el Señor de nuestra vida. Señor, confiamos en Él y le pedimos la gracia de poder ser guiados por Él. Nos fiamos de Él, el reino le pertenece y nosotros estamos alegres de dejarlo reinar en cada uno de los momentos de nuestra vida. Por eso vamos a homenajearlo, vamos a darle todo el honor y la gloria con esta novena a Cristo Rey ya hoy en su tercer día. Iniciemos con mucha fe y con Él en nuestro corazón diciendo, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador o Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración a Cristo Rey Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud. Reconocemos tu soberanía sobre el universo y sobre nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor incondicional y por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te pedimos que tu reinado se establezca en nuestros corazones, que cada día podamos seguirte con fe y confianza, dejando que tu luz ilumine nuestras decisiones y nuestros caminos. Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor en el mundo, a tratar a los demás con compasión y respeto y ser un instrumento de paz en medio de la discordia. Reina, Señor, sobre nuestros pensamientos y emociones, que en momentos de duda o dificultad podamos encontrar consuelo en tu presencia y fortaleza en tu palabra. Llena nuestra vida de esperanza y alegría, para que podamos compartirla con aquellos que nos rodean. Te entregamos nuestros sueños y anhelos, confiando en que tus planes son siempre los mejores, que cada uno de nuestros días sea una oportunidad para glorificarte y servirte, viviendo en la certeza de que tú eres nuestro Rey eterno. Amén, amén y amén. Tercer día de la novena, a Cristo Rey, Rey del Universo Luego, ¿Tú eres el Rey? Bien dices, yo soy Rey. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios nuestro, Señor es la verdad por excelencia. Y es verdad encantadora, es verdad que entusiasma el corazón que este Dios omnipotente se hizo hombre por nosotros y nos amó entre desprecios, burlas, entre toda clase de sufrimientos, y no por ser necesario para salvarnos, pues unas gotas de su sangre bastaban para eso. Señor y Rey nuestro, enséñanos a amar como tú, sin retroceder ante el sacrificio y el dolor, pues queremos sufrir y amar para que ni un solo corazón deje de amarte. Haznos todos tuyos, amén. Y uniendo nuestro corazón con ese corazón de nuestro Cristo Rey y con todas esas intenciones, colocando esas intenciones en esta novena a Cristo Rey del Universo, queremos pedirle que derrame sus gracias y bendiciones sobre todos nosotros, sobre nuestra patria Venezuela, sobre todos aquellos que en estos momentos se sienten angustiados y deprimidos. Suplicamos la paz en el mundo entero, que tenga piedad y que fije su mirada en cada uno de nosotros y sobre todo, que reine en nuestros corazones y que a esa parroquia de Cristo Rey de las Lomas llene a su Padre, el Padre Laureano, de gran sabiduría para atraer muchos y grandes fieles a su parroquia. Amén. Y todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y letanías a Cristo Rey, Señor ten misericordia de nosotros. Cristo ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa a un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los cielos y de la tierra, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de todos los santos, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de la Santa Iglesia, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los sacerdotes, ten piedad de nosotros Jesús Rey de los reyes, ten piedad de nosotros Jesús Rey de las naciones, ten piedad de nosotros Jesús Rey de nuestros corazones, ten piedad de nosotros Jesús Rey y esposo de nuestras almas, ten piedad de nosotros Jesús Rey salvador y redentor nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey y Dios nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey y Maestro nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey y Pontífice nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey y Juez nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey de gracia y santidad, ten piedad de nosotros Jesús Rey de amor y justicia, ten piedad de nosotros Jesús Rey de vida y de paz, ten piedad de nosotros Jesús Rey de la verdad y de la sabiduría, ten piedad de nosotros Jesús Rey del universo, ten piedad de nosotros Jesús Rey de la gloria, ten piedad de nosotros Jesús Rey del Altísimo, ten piedad de nosotros Jesús Rey Todopoderoso, ten piedad de nosotros Jesús Rey Invencible, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Sapientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Benevolentísimo, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Pacientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Flagelado, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Coronado de Espinas, ten piedad de nosotros. Jesús Rey Crucificado, ten piedad de nosotros. Jesús Rey gloriosamente resucitado, ten piedad de nosotros, Jesús Rey de amor en el Santísimo Sacramento, ten piedad de nosotros, Jesús Rey y Nuestro Amantísimo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros, Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que en vuestro amado Hijo Rey del Universo resolviste renovar todas las cosas, concede benignamente que todos los hombres pecadores se sujeten a su suave yugo y dominio, quien vive y reina con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Oración para pedirle el reinado de Cristo Oh Jesús, te reconozco por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho, Tú lo has creado. Ejerce sobre nosotros todos Tus derechos. Renueva las promesas de nuestro bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y prometemos vivir como buenos cristianos. Dios, muy especialmente nos comprometemos a procurar, según nuestros medios, el triunfo de los derechos de Dios y de Tu Iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrecemos nuestras pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan Tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de Tu paz. Amén. Y bendícenos con una gran bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice a Venezuela, oh Cristo Rey, gobiérnala y protégela. Vive y reina en nuestros corazones. Amén. Bendice a Venezuela, oh Cristo Rey.